Nosotros continuamos con esta emisión meridiana de noticias Globovisión cargada de energía y por supuesto mucha fe debido a que el día de hoy se está llevando a cabo en el estado Zulia, se va a llevar a cabo la bajada de la Virgen de Chiquinquirá. Pues aquí miles de devotos, no tanto venezolanos sino también internacionales reúnen todo esto para celebrar y honrar a la Virgen de Chiquinquirá. También están desplegados más de 2.000 efectivos de seguridad para cuidar la integridad de todas las personas que allí se encuentren. Por lo pronto vamos a establecer un contacto en el estado Zulia con nuestra compañera Derlis Marchan Pérez que nos trae más detalles. Amigos de Globovisión, a esta hora el contacto en vivo desde la Basílica de la Chinita. En este momento están realizando los adornos definitivos ya para la bajada de la Virgen de la Chinita. Vamos a conversar con Vicente Izarra. Vicente Izarra es el presidente del Grupo Santo Duvigi, es la persona encargada de embellecer a la Virgen, pero no solamente a ella sino también a todo el entorno que la rodea. Vicente, 200 personas están trabajando el día de hoy, ¿cómo se están organizando? ¿Qué queda pendiente? Así, estamos desde ayer a las 6 de la tarde trabajando para la Virgen, amanecimos y bueno, vamos haciendo relevo con todos esos ayudantes del Grupo Santo Duvigi y voluntarios que vienen. Feligresía que siempre viene a ayudarnos y a colaborar con nosotros año tras año y bueno, durante 10 años estoy aquí full trabajando para la Virgen, súper feliz. Vicente, vemos acá que hay unos grupos que están dedicados al área de las flores. Vamos a mostrarlo en vivo con la cámara de Harold Vergel. Aquí estamos haciendo la ornamentación, en esta oportunidad vamos a trabajar mucho follaje verde, naturaleza y escogimos las flores amarillas por la esperanza, esperanza que Venezuela siempre ha buscado y siempre hemos tenido en los corazones nuestros. Vicente, esto va a ser un recorrido bastante demostrativo. Bueno, sí, por acá va a ser la escalera donde vamos a ir subiendo, van a subir todos los sacerdotes, el sacerdote celebrante y con celebrante, más todos los sacerdotes invitados que siempre vienen a acompañar a la misa de la bajada de la Chinita. Vicente, también importante destacar esta clasificación que tienes de las funciones, estas personas acá con la parte de las flores, pero acá hay otras que se están dedicando también a la distribución de las sillas, ¿qué otros aspectos quedan pendientes? Sí, así es, nosotros nos organizamos por grupo, unos están dentro organizando el mesón de la Virgen, donde se coloca el trono de la Virgen como tal, que ese sí se hace en flores naturales este año, y una parte que es el encargado del altar, que son las personas que están viendo en este momento, que se encargan de colocar lo que es la parte del altar, el alfombrado de la tarima como tal, y la colocación de todas las sillas y de donde se celebra, pues el altar donde se va a celebrar como tal, lo de la misa de la bajada como tal. También hay muchas expectativas siempre en torno al manto que acompaña a la Virgen, este año ya sabemos que el manto fue diseñado por Alejandro Fajardo, diseñador venezolano, pero hay algunas características particulares que van a generar mayor atractivo, ¿cuáles son esos elementos? Exacto, bueno, realmente sí, Alejandro Fajardo este año nos los presentó la Virgen prácticamente y nos colaboró con la realización de ese gran y bello manto que hace unos minutos acaba de llegar a la ciudad de Maracaibo, nos los trajo nuestra amiga Fanny Otati, y bueno, súper feliz porque ya lo tenemos aquí, es un manto con muchos cristales, es un manto bellísimo, de mucho brillo, de mucho esplendor, donado por una familia atencio, atencio, que realmente están felices porque ellos día a día agradecen un milagro que una vez hace cuatro años le hizo de su hija como tal. El manto, bueno, tiene muchas sorpresas, es un vitral, un vitral hecho con puros cristales, semejan y tiene el Espíritu Santo, que es una de nuestras armas que nosotros tenemos aquí para forzarnos y llenarnos de mucha fuerza para seguir adelante. Vicente, hay muchas historias en torno a la Virgen, en torno a quienes trabajan para ella, ustedes como Grupo Santa de Ubis y también los servidores de María, pero te veo emocionado, así como a ti y al resto de las personas, ¿qué te involucra, qué te vincula con la Virgen? Sí, la Virgen me atrapó hace diez años realmente, que me mandaron a venir y a trabajar, porque yo trabajo, mi empresa se trabaja... Bien, escuchaban entonces palabras que ofrecía Vicente Izarra, él es el decorador de todo el área donde se va a desarrollar la misa esta tarde, a partir de las cinco de la tarde, escuchaban ustedes entonces unas doscientas personas están colaborando en esta decoración, vamos nuevamente a Maracaibo con Derlis. Nosotros hacemos una selección durante todo el año, todos los 18 de noviembre, le ornamentamos a la Virgen y la sacamos en procesión, y nosotros generalmente tratamos de que la Virgen, todos los aspirantes al grupo... Bien, Vicente Izarra, presidente del grupo Santa Eduviges, lo decíamos anteriormente, encargado por supuesto de todo lo que tiene que ver con esta decoración, unas doscientas personas están adornando el día de hoy los alrededores de la Basílica de la Chiquinquirá, también con flores amarillas, lo decía, habían colocado o habían escogido en esta ocasión amarillas que representan la esperanza para nuestro país. Volvemos a Maracaibo. Acérquense, pídale con fe y bueno, adelante que Venezuela somos únicos, somos únicos en el mundo. Muchísimas gracias Vicente Izarra, presidente del grupo Santa Eduviges, el encargado de embellecer a la Virgen y todo el entorno que va a rodear a la Chinita este sábado 27 de octubre. Nosotros con estas imágenes, Harold, vamos a mostrarles a las personas la cantidad de personas que están acá participando en estos arreglos, en esta distribución de las sillas en donde van a estar ubicados también las autoridades eclesiásticas que van a presidir de primera mano este evento, la bajada de la Chinita a partir de las 5 de la tarde, posterior a la misa que se va a estar oficiando en voz de Monseñor José Luis Azuaje. Con las imágenes de estos preparativos, ya para la bajada de la Chinita despedimos este contacto en vivo desde Maracaibo. Así es, Derlis, por supuesto, aquí en Caracas se respira este ambiente de fe y por supuesto de unión entre los venezolanos. Recordemos que el día de hoy a las 5 de la tarde comienza esta homilía que estará oficiada por el Monseñor José Luis Azuaje, quien es el arzobispo de Maracaibo y posteriormente se va a llevar a cabo la bajada de la Virgen de Chiquinquirá. Los ponentes o quizás el grupo musical que estará a cargo de las gaitas serán los chiquinquireños. Marjorie, que es un grupo que agrupa, por así decirlo, a todos los cantantes más importantes de gaita de nuestro país. Y por supuesto, este evento se extiende como por dos horas, dos horas y media para que todos los venezolanos podrán disfrutar. Y por supuesto, usted no importa en cuál estado se encuentra, pero por la pantalla de Globovisión podrá verlos desde las 5 de la tarde, ¿no es así? Así es, utilizando además la etiqueta o el hashtag Chinita por GB, porque el día de hoy, 27 de octubre, último sábado de este mes, pues se celebra la bajada de la Chinita, es la primera fiesta, por así decirlo, en honor a la patrona del estado Zulia, en la que pues se va posteriormente a celebrar el día patronal el próximo 18 de noviembre. Y por supuesto, Globovisión estará presente con el equipo técnico y el equipo de producción, también con nuestra corresponsal del estado Zulia y enviados especiales para llevar a todos ustedes los detalles de lo que es esta actividad religiosa y también pues escuchar parte de los testimonios de quienes pueden decir que han recibido un milagro de la Chinita. Así es, Marjorie, este año es muy particular porque en los anteriores se hacía una jornada de recolección de alimentos, sin embargo, en esta oportunidad lo único que están solicitando es una prenda de amor por la Virgen de Chiquinquira, todo esto en apoyo a los más necesitados en el estado Zulia, una buena iniciativa que por supuesto agrupa no solo a los habitantes de esa región, sino también a todos los venezolanos que quieran colaborar. Sí, es que a lo largo de todo el día y durante algunas de nuestras transmisiones hemos podido recibir mensajes a través de nuestra cuenta en Twitter y nuestra cuenta en Instagram, arroba Globovisión de Venezolanos, que inclusive se encuentran fuera de nuestras fronteras expresando palabras de amor y de agradecimiento a propósito de esta celebración. A esta hora nos vamos a Maracaibo nuevamente y nos conectamos con nuestra compañera Lucía Urdaneta. Se encuentra con Ángel Fuentes, ha sido en otras oportunidades cuidador de la Virgen, pero en este momento trabajó en todo lo que tiene que ver con la joyería de la Virgen. Y ya pocas horas para que la Virgen Chinita baje de su nicho a reencontrarse con la feligresía, nosotros nos encontramos acá en la plazoleta de la Basílica constatando cómo se siguen afinando estos detalles para recibir a la Virgen. Estamos junto a Ángel Fuentes, quien es el joyero de la Virgen, pues él se encarga de su belleza, de terminar esos detalles para que luzca preciosa una vez que salga a la plazoleta, pero también eres servidor de María. Ángel, cuéntanos cómo está todo eso allá adentro en el templo, la Virgen cómo está ahorita, bueno, por ahora no la podemos ver, pero estamos ahí ansiosos de ver cómo ha quedado. Bueno, estamos ya en los últimos preparativos, estamos en la recta final de su bajada, la Virgen ahorita se encuentra ya lista, preparada para ya montarla en el tobogán y hacer el descenso de 60 metros aproximadamente, la duración del traslado dura de 20 a 25 minutos, mientras Chiquinquireño entona sus gaitas y en la plazoleta se hacen oraciones mientras ella hace el traslado. La Virgen ya está preparada de hace unos días, dentro del templo ya hicimos las pruebas del tobogán, ya todo está a tono, estamos ahorita en la parte del trono, instalando todo lo que es la ornamentación del trono, todas las flores que va a llevar y esta es la instalación eléctrica, toda la iluminación, toda esa belleza que se ve la Virgen dentro. Bien, Ángel Fuentes, escuchaban ustedes, joyero de la Virgen de la Chiquinquirá, hoy en sus 309 años de la aparición de la chinita, que se va a celebrar el próximo 18 de noviembre y que nosotros también vamos a estar ahí dando cobertura. María nos hablaba un poco de los últimos detalles para entonces poder disfrutar de la bajada de la Virgen que se va a desarrollar este sábado a partir de las 5 de la tarde. Así es, Marjorie, también es bueno destacar lo que indicaba el entrevistado, porque este llamado tobogán mide 60 metros y tarda en bajar la Virgen 20 minutos mientras este proceso, por supuesto, los chiquinquireños se encuentran deleutando a toda la población con buena música, pero es momento de volver a enlazar con nuestra compañera Lucía Urdaneta en el Estado Zulia, que nos trae más detalles. Bueno, en la tarde de hoy entonces podremos ver a través de las pantallas de Globovisión la bajada de la Virgen desde su Camerán para reunirse con el pueblo. Retomamos con Lucía. Un equipo de más de 20 personas allí que nos encargamos de hacer el seguimiento del descenso de la Virgen, la parte de seguridad y todo lo que se... Seguimos nosotros esperando nuevamente conectarnos con nuestro equipo en Maracaibo, en el Estado Zulia, a propósito de estos minutos previos de la misa que se va a celebrar a las 5 de la tarde y usted, entre estas, entre algunas de las actividades en honor a la Virgen de la Chiquinquirá, posteriormente se va a realizar la tradicional caminata luego del descenso de la Virgen desde su Camerán. Con esta información, 12.46 minutos, usted atento con la etiqueta o el hashtag Chinita, porque bella, venimos con más. Ese preciado tesoro que a Don Enairo emociona El joyero Ay vida mi esposa buena Don Enairo Villasville Se me escribe por servir A nuestra santa patrona Él le limpia la corona Sus joyas de plata y oro Ese preciado tesoro Que a Don Enairo emociona Fabi Tú te vienes conmigo Ay Enfermo de catarata Don Enairo Villasville